¡Docciones! ¡Seguid así! ¡No se puede entrar ahí! ¡Ha habido un accidente! ¡No se puede entrar! ¡No se puede entrar! No te esfuerzas tanto, pero todo siempre acaba igual. Los que te conocen te creen loco. Y este es el motivo. Hasta los que pretendías salvar te han dado la espalda. Y sigues luchando. ¿Por qué? Porque nadie más lo hará. ¡No se puede entrar! Una mala noche, ¿verdad? Fue hacia el interior. Subió en ferry por el río Charles. Yo también necesito pasaje. Por supuesto, cuando tú quieras. 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 ¿Por qué se dejarían esto atrás? Por supuesto, cuando tú quieras. No, he fracasado. Los míos se han ido. Expulsados por los que creí que los protegerían. Es un intercambio. Un sacrificio. Y no es inútil. Porque lo has encontrado. ¿Esto? ¿Esto? Ahora debes esconderlo. Donde a nadie se le ocurra buscar. Y con el tiempo. Y con el tiempo, algún día, lo que una vez fue, volverá a ser. No lo entiendo. No lo entiendo. Ni hace falta. Solo haz lo que pedimos. Después podrás hacer lo que desees. ¿Y qué pasa con mi pueblo? Tú has salvado este lugar. Como se proponía tu pueblo. Y eso es lo más importante. No es suficiente. No es suficiente. Nunca será suficiente. Luchas por alcanzar lo que no existe. Y sin embargo, has cambiado las cosas. Y volverás a hacerlo. Recuerda, esconde el amuleto donde nadie más pueda encontrarlo. ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!